¡Tarán! ¿Qué te parece, Didi? ¡Miu Miu y la sabichuela! No sabía que te gustaba la jardinería, Miu Miu. Es muy divertido. He trabajado mucho y... sé que conseguiré una estrella de jardinería. ¿Una estrella de jardinería? ¡Sí! Pero el alcalde Fefe la hará las inspecciones mañana. Eso no te deja mucho tiempo. ¡Ya sé, Nino! ¿Crees que planteé todo lo que necesito? ¿Y por qué no le preguntamos a Tiggy? ¡Buena idea, Nino! Él consigue esa estrella todos los años. Podría darnos algunos consejos. ¡Guau! ¡Esto es increíble, Tiggy! Gracias, Didi. Mi arro trabajo rindió sus frutos. ¿Todas estas estrellas son tuyas, Tiggy? Sí, Miu Miu. Y sé que voy a ganar una más este año. ¿Cómo estás tan seguro? Es la magia de los frijoles. ¿Frijoles? Nunca subestimes el poder de los frijoles. Gracias a ellos, gano cada año. ¡Hurra! ¡Ganaré una estrella este año! ¡Gracias, Tiggy! ¡No vi que Miu Miu tuviera ningún frijol! ¿Y tú y Nino? ¡Oh, oh! Veo lechuga. Y zanahorias y guisantes. ¿Dónde están los frijoles? ¡Aquí están! ¿Semillas? Solo tengo que plantarlas. ¡Aquí vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, Miu Miu! ¡Ya está listo! ¿Qué sucede? ¿Hice algo mal? Tratamos de advertirte, Miu Miu. Las semillas tardan semanas en crecer. ¿Semanas? Sí. ¡Pero la inspección de jardines es mañana! ¡Ya oyeron lo que dijo Tiggy! ¡No conseguiré ganar la estrella si no tengo frijoles! Siempre está el próximo año. ¿El próximo año? ¡No puedo esperar tanto tiempo! ¡Por favor, ayúdame, Didi! Podríamos intentar con un poco de magia. No deberíamos mezclar la magia con la jardinería. La naturaleza debe hacer su trabajo. ¡Por favor, Didi! Supongo que un poco de magia no hará daño. ¡Hurra! ¡Chapada, Didi, Didi! ¡Que la magia venga a mí! ¡No consigo ningún hechizo de frijoles! ¡Aww! Un hechizo para que las cosas crezcan. Quizás se funcione. ¡Chapada, Didi, Didi, Didi! ¡Crece muy, muy rápido para mí! ¡Todo sigue igual! ¡Oh, miren! ¡Está funcionando! ¡Gracias, Didi! ¡Ahora sí estoy lista! ¡Definitivamente voy a ganarme una estrella! ¿Quieres que nos quedemos y te ayudemos a vigilar? Estarán bien. Solo asegúrate de venir mañana. Quiero que estés aquí cuando reciba a mi estrella. Espero que todo salga bien mañana. Todo estará bien, Nino. ¿Qué es lo peor que puede suceder? ¡Oh, qué fue eso! Espero que mis frijoles estén bien. ¡Oh! Son tan brillantes. ¿Puede regalarnos una, alcalde Feffel? Me temo que no puedo hacer eso, Sandy. Solo aquellos con un hermoso jardín pueden conseguir una de estas estrellas. ¿Como la de Didi? Exactamente, Boris. Primero voy a revisar el jardín de Didi. Y Miu Miu también me pidió que fuera a revisar su jardín. ¿De verdad? No tenía ni idea de que le gustara la jardinería, pero fue muy insistente. Por favor, avísenles que iré a revisar sus jardines. Por supuesto, alcalde. ¡Vamos, Boris! ¡Vamos! Vamos a ver si Miu Miu está lista. ¡Diggy! ¡Diggy! ¡Ya casi es hora de la inspección! ¡Sí! ¿Podemos comer un poco? ¡Por favor, Tiggy! Esperen hasta después de la inspección, chicos. Les prometo que cuando termine les prepararé algo delicioso. ¡Mustaza mágica! ¡Mira lo mucho que crecieron! Me alegra que mi hechizo haya funcionado. Es curioso. No puedo ver la casa de Miu Miu. ¡Ayuda! ¡Diggy! ¡No puedo salir! Las plantas crecieron tanto que no dejan a Miu Miu salir. ¡Vamos a quitarlas! ¡No se mueven! Iré a buscar a Tiggy. Tal vez pueda ayudar. Él sabe todo lo que hay que saber sobre los frijoles. ¡Buena idea! ¡Hola, Diddy! ¿Está lista Miu Miu para su inspección del jardín? Todavía no, Sandy. ¿Qué no es esa la casa de Miu Miu debajo de las plantas? Sí, Boris. ¿Podrían pedirle al alcalde Fef el que inspeccione el jardín de Tiggy? Miu Miu necesita un poco de tiempo. Está bien. ¡Hola, Tiggy! ¡Hola, Nino! Nunca he visto frijoles tan grandes. ¿Qué les hizo, Miu Miu? Puede que él haya ayudado un poco. Dijiste que un jardín es juzgado por sus frijoles. ¿Así que los hiciste crecer con magia? ¡Qué extraños! Son los frijoles. ¿Alguien puede ayudarme? Quizás pueda solucionarlo con magia. No más magia, Diddy. Me temo que tendremos que recoger los frijoles. ¿Recogerlos? ¿Para qué? Las ramas no dejarán de crecer hasta que recojamos los frijoles. ¡Por fin puedo salir! ¡Rápido! ¡Recojamos más! ¡Estos frijoles son como rocas! ¡Soy libre! ¡Gracias, Diddy! Todo fue gracias a Tiki. Supo cómo solucionarlo. Es porque él es un jardinero increíble. A diferencia de mí. El alcalde nunca me dará una estrella con este jardín. ¿Y si lo arreglamos? Es muy tarde, Nino. Nunca me darán una estrella por un jardín lleno de rocas. No estoy tan segura de eso, Miu Miu. ¡Otro hermoso jardín, Tiki! ¡Nunca dejas de sorprenderme! ¡Ja, ja, 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 ja! Gracias, alcalde. Bien. Hora de cocinar frijoles. ¡Muy bien! Hora de ver el jardín de Miu Miu. ¡Oh, esto es muy inusual! No suelo premiar este estilo, pero voy a darte una estrella especial por tu gran y original trabajo. ¡Oh, gracias, alcalde Fefel! Recibí un poco de ayuda de Diddy. ¡Oh, no lo sabía! ¡Qué buena amiga! ¿Quién tiene hambre? ¡Sí! Después de este trabajo, me encantaría un poco, gracias. ¿Quieres, Miu Miu? ¿Son frijoles? Creo que Miu Miu ya vio suficientes frijoles. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Oh, các v Lives! ¡Oh, no! ¡OTRAB secundaria conmigoiba! ¡Chísimo serchido! ¡No!